¿Cómo se dice Barcelona o Barcelona? Lo cierto es que ambas pronunciaciones son correctas y se consideran parte del español estándar. Pero, ¿por qué hay hablantes que pronuncian de una manera y no de otra? En el episodio de hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la pronunciación de las letras C y Z en español. Hola, me llamo Juan y en este canal te ayuda a mejorar tu español y hablar como un nativo. Así que ponte cómodo. Comenzamos. La gran mayoría de hispanohablantes no hacemos ninguna distinción fonética entre la S, la Z y la C seguida de I o de E. Por ejemplo, decimos necesitar, piscina, azotea, zapato, suma, Barcelona, circo. Esta es la pronunciación estándar en todos los países de Hispanoamérica y en las Islas Canarias. En el único país donde la Z y la C cuando va seguida de I o E se pronuncian de manera diferente es en España, aunque no en todas sus regiones. En España la pronunciación estándar sería necesitar, piscina, azotea, zapato, suma, Barcelona, circo. ¿Por qué existe esta diferencia? En la época de la conquista y consiguiente colonización de las Islas Canarias y de los territorios americanos, había diferencias de pronunciación en la península ibérica. En el norte existía el fonema TH, pero no así en el sur, donde dominaba la pronunciación de la ciudad de Sevilla. Y fue esta la pronunciación que viajó hasta los territorios conquistados. Por eso hoy en día no existe esa distinción fonética, es decir, de pronunciación, en los países de habla hispana de América y sólo se conserva en España. Pero tanto la distinción como el llamado seseo se consideran formas de pronunciar correctas. Lo importante es la consistencia. Personalmente recomiendo a mis alumnos que no hagan la distinción porque el 90% o más de los hablantes nativos no la hacen. No la hacemos. Y es mucho más fácil no hacerla. Pero es un asunto de preferencia personal. ¿A ti qué pronunciación te gusta más? ¿Zapato o zapato? ¿Ibiza o Ibiza? Hasta la próxima.